¡No van a creer! ¡Es Trenasa! Hoy los trabajadores de la plantilla Trenasa, en nuestra lucha contra el cierre, hemos llevado a cabo una acción que ha consistido en plantarnos en las vías para retrasar la salida del regional. Es una acción más de las que pretendemos llevar a cabo durante este mes de negociaciones, afectar a las comunicaciones. Entre NASA tenemos la situación de que CAF, que es la matriz del grupo, ha decidido deshacerse de nosotros. Tenemos cierta idea, pero no tenemos claro muy bien el porqué. Nos plantean que tenemos problemas económicos y nos dicen que le debemos 4 millones de euros a CAF. Eso es como si mi madre vendría ahora a pedirme toda la paga que me ha dado en toda su vida y todas las veces que me ha dado de comer y toda la luz que he gastado en mi habitación, porque ella es la dueña de esta fábrica, ella es la dueña de todo el trabajo que se hace aquí. No nos dejan trabajar en otras cosas, o sea que nos podríamos buscar trabajo en otros sitios. No nos han dejado, de hecho una vez se exploró esa vía, se encontró mogollón de trabajo y cuando ya estaba el trabajo para firmarlo llegó CAF y dijo, no, vosotros solo trabajáis para mí. Esos 4 millones se han hecho ingentes inversiones en la planta como cabina de pintura, adaptar todas las líneas para un proyecto de París que ahora no se va a hacer aquí. Dicen, yo no me lo creo, se han comprado muchísimas herramientas, se han adaptado todas las líneas, todas las plataformas, se ha delineado todo, en soldadura también se han hecho inversiones, se ha colocado un segundo pórtico para hacer techos. En definitiva, la deuda que tenemos ha sido generada para adaptar la planta a unos proyectos que ahora nos dice CAF que no se van a hacer. Entonces tenemos la pregunta de, ¿de quién ha sido la decisión de adaptar la planta si no teníamos asegurado ese trabajo? ¿Ha sido CAF quien nos ha obligado a gastarnos el dinero para ponernos en esta situación? ¿O ha sido la dirección de Trenasa? Queremos saber quién ha tomado esas decisiones para pedirle responsabilidades. Para mañana teníamos convocado una manifestación y, por temas del COVID, la delegación del Gobierno la ha prohibido. Creemos que no está justificada esa prohibición de la manifestación porque no nos afecta realmente las restricciones que se han planteado. No nos afectaría un acto como el que teníamos previsto. Pero la gente, al final, por responsabilidad y tal, se ha decidido aplazarla y a ver qué es lo que nos trae en los próximos días. Ahora tenemos una difícil situación de que no podemos hacer movilizaciones por el tema de la pandemia. Cuando mañana va a haber un concurso de recortadores en la plaza de Toro de Tudela. Eso sí que pueden hacer, eso no hay ningún problema.